La reforma a la Ley de Orden Público y la bancada del expresidente Álvaro Uribe se unieron para aprobar la reforma a la ley mediante la cual el gobierno podrá concentrar, desmovilizar y desarmar a las FARC. Firmar no como constancia individual de un partido o del otro sino de todos los partidos para enviar una señal política al país de la certeza de que queremos que esto salga en las mejores condiciones de seguridad posibles para todos los colombianos incluyendo aquellos que se van a desmovilizar. Porque creemos que eso puede corregir aparte del proceso. En la medida que se ubique, permita la verificación y cumpla con no delinquir. Aquí nadie entregó principios, aquí nadie echó para atrás sus anteriores conceptos, pero sí fue evidente, señor presidente, que se hizo un gran esfuerzo por conciliar unos puntos de vista. El uribismo dejó constancias advirtiendo que mantiene reservas sobre el proceso de paz porque insiste en que habrá impunidad para los autores de delitos atroces.